Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro seminario Las secuelas del COVID, cómo continúa la historia. Cuando se empezó a planificar este seminario, la verdad que esperábamos centrarnos en los desafíos y los avances de la campaña de vacunación. Pero hoy, a pesar del éxito de la campaña de vacunación, nos encontramos enfrentando una nueva ola de la pandemia, en la que, según los últimos reportes, superamos el peor momento del año pasado en términos del número de camas críticas ocupadas, tanto de pacientes con COVID como con pacientes de otras patologías, a lo que además se suma el mayor desgaste del personal de salud. Para hablar de lo que está pasando y de lo que viene, hemos invitado a la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, a que le agradecemos enormemente que se haya hecho el tiempo para estar con nosotros en esta actividad y darnos a conocer su visión del momento que vivimos. Le hemos pedido que nos haga una exposición de unos 20 minutos, después comentarán la exposición de la subsecretaria Daza, la doctora Paula Margozine y el doctor Miguel O'Reilly, cada uno unos 15 minutos para dar después tiempo al público. A la doctora y al doctor le agradecemos también muchísimo su disposición. La doctora Paula Margozine es académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile y miembro del Consorcio Universitario y COVID Chile. Mi doctor Miguel O'Reilly es infectólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina Universidad de Chile y miembro del Comité Asesor de Vacunas COVID-19 del Ministerio de Ciencias. Le recordamos que esta actividad está siendo transmitida por EMOL y que puede enviar sus preguntas ya sea por el chat de EMOL o bien dirigidas a preguntas arroba cep.cl. Sin más, entonces, le doy la palabra a la subsecretaria Daza. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Bueno, un saludo a todos. Saludo al doctor Ryan, que es un gusto verlo nuevamente. A la doctora Margozine también y a todos los presentes y al CEP por darnos la oportunidad como Ministerio de Salud de poder dar a conocer las estrategias de la pandemia, lo que hemos hecho y también los desafíos que tenemos para adelante. Yo voy a hacer una presentación durante unos 15-20 minutos. Es difícil en 20 minutos poder resumir todo lo que hemos vivido. Y es por eso que quiero partir mostrándoles un video que yo creo que resume de alguna manera lo que ha sido este año en Chile durante la pandemia. Gracias. Antes de mostrarles el video, quiero contarles un poco los ejes a los que me voy a referir hoy día en estos 20 minutos. Un resumen de cómo ha sido la respuesta frente a la pandemia. Las medidas sanitarias, el testeo de la estabilidad de aislamiento, cómo hemos involucrado la comunicación de riesgo, también la estrategia de vacunación y por supuesto que la situación epidemiológica actual y cuáles son los desafíos futuros que nos presenta esta pandemia. Les voy a mostrar este video, es cortito, pero creo que resume de alguna manera lo vivido este año. Gracias. Gracias. Nosotros ya firmamos la alerta sanitaria correspondiente a coronavirus que está plenamente en vigencia para todo el territorio nacional. Institucimos nuestras transmisiones habituales para dar cuenta del primer caso de coronavirus en nuestro país. Más de 600 personas en seguimiento, una de ellas ha salido positiva. Los niños y jóvenes deben mantenerse en situación de aislamiento en sus hogares. He detetado estado de excepción constitucional de Cataluña en todo el territorio nacional. The state hall. Nadie puede moverse de su residencia. El confinamiento. Un aislamiento preventivo obligatorio. Una cuarentena total en el Gran Santiago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, en este resumen un poco mostrar cómo ha sido el año para nuestro país del punto de vista de las estrategias que hemos ido implementando y cómo ha ido evolucionando la pandemia. Cuando llegó el primer caso a Chile en marzo, el 3 de marzo del año pasado, nosotros veníamos dos meses preparándonos para la pandemia. Cuando se encontró el primer caso en China, el presidente Sebastián Piñera nos llamó a la moneda y nos solicitó que preparáramos un plan. Un plan en caso cuando llegara a Chile porque sabíamos que era cosa de tiempo y cuando llegó el primer caso ya teníamos un plan que tenía tres pilares fundamentales, que es tener un diagnóstico oportuno, poder tener un laboratorio que pudiera dar certificado de que teníamos la posibilidad de encontrar aquellos casos. También tener una vigilancia oportuna, partimos principalmente en el aeropuerto y tercero tener una red asistencial que diera respuesta en caso que tuviéramos personas muy enfermas. Y por lo tanto partimos en enero planificando y ordenando. Cuando ya llegó el primer caso a Chile, teníamos varios laboratorios, una red de laboratorios. De hecho, el primer caso fue una persona que fue diagnosticada en Talca, en el laboratorio del hospital de Concepción, donde se pudo encontrar ese primer caso. Y estos tres pilares que nosotros dijimos para preparar este plan tenían esta respuesta de la pandemia. Lo primero es fortalecer algo que probablemente ustedes han escuchado, que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, que son pilares esenciales para el diagnóstico oportuno, para poder hacer el seguimiento de los casos y por supuesto para poder aislar, para evitar la cadena de contagio. Después, tener un sistema, un plan de salud, una respuesta sanitaria que permitiera ir avanzando, retrocediendo con medidas que es lo que hemos llamado plan paso a paso. Pero al poder implementar ese plazo a paso y poder controlarlo, tuvimos que fortalecer las fiscalizaciones. También una comunicación de riesgo, que la basamos principalmente en lo que hemos llamado las cuadrillas sanitarias, y un fortalecimiento de la red asistencial. En forma paralela, en forma silenciosa, desde abril de esa época, empezamos a trabajar en tener vacunas oportunamente. Que fue una de las solicitudes que hizo el presidente desde un inicio, del día que nosotros tuviéramos vacunas a nivel internacional, de que fueran aprobadas desde el punto de vista de seguridad y calidad, que Chile contara oportunamente con estas vacunas. ¿En qué consiste estas medidas? El plan paso a paso. El plan paso a paso, esto fue implementado a partir de julio, es un plan que es una estrategia gradual, que busca enfrentar la pandemia, que sigue de acuerdo a la situación de riesgo de cada una de las regiones y cada una de las comunas, y que busca darle certezas a las personas para que entiendan por qué avanzamos y por qué retrocedemos. Este plan paso a paso tiene cinco pasos, con la cuarentena es la medida más estricta, que es donde no están permitidos ningún tipo de movilidad, salvo algunos permisos esenciales, y la apertura avanzada, que es el paso número cinco, que hasta este momento nunca se ha implementado. Esto está basado en criterios epidemiológicos, del punto de vista del número de casos, del número de trazabilidad, la positividad de los casos, y también obviamente tener una red asistencial que le pueda dar respuesta en caso de tener personas enfermas. Y este plan paso a paso se ha ido modificando, ha ido perfeccionándose, de acuerdo a la situación epidemiológica que hemos tenido a lo largo de nuestro país en las distintas situaciones que hemos ido viviendo. Este plan paso a paso también para poder ser implementado, porque aquí implica restricciones importantes a las personas, falta de libertades, un toque de queda, un cierre cierto de algún comercio que ha tenido un impacto importante, tiene que tener una fiscalización. Y acá el trabajo coordinado que hemos hecho con la subsecretaria de prevención del delito, Cati Martorell, junto a la PDI, junto a Carabineros, las Fuerzas Armadas, para poder implementar toda la estrategia de fiscalización. Nosotros como autoridad sanitaria tenemos más de 2.500 fiscalizadores, junto a Carabineros, hemos podido también encontrar personas positivas que andan en la calle, contactos estrechos. Este fin de semana, por ejemplo, fortalecimos enormemente, sobre todo las fiscalizaciones nocturnas, porque sabemos que es ahí donde las personas se están contagiando, en las reuniones sociales, particularmente en las actividades, cierto, en la noche, donde hay alcohol, donde nos relajamos, y obviamente hemos visto algunas particularidades, fiestas clandestinas, donde hay un caso confirmado, hemos encontrado después, posteriormente, 20, 30, incluso más casos de contagios. Por lo tanto, también hemos implementado fonodenuncias por parte de la autoridad sanitaria, por parte de la subsecretaria de prevención del delito, donde las personas pueden denunciar, y de esa manera poder ir a fiscalizar. Sabemos que son medidas duras, que son medidas difíciles, pero es la forma que nosotros tenemos que implementar, dando más libertades o más restricciones, en función de cómo ha ido avanzando la pandemia. El otro pilar esencial es lo que hemos llamado la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Y por qué es tan importante? Porque en la medida que nosotros encontremos, testeemos, testeemos y testeemos, vamos a ir encontrando cada vez más y más casos. Y por eso, esta estrategia, el pilar primero, el primer inicial, esencial, para detener la cadena de contagio, es testear. La segunda es la trazabilidad. La trazabilidad busca encontrar los contactos estrechos, pero también identificar la fuente de contagio. Lo que hemos llamado la trazabilidad retrospectiva, ¿cierto? Ir a preguntarle dónde estuvo esa persona, si estuvo en alguna reunión social, para ir a encontrar y ver si encontramos el origen del contagio. Aquí, el pilar primero de la trazabilidad, las hemos ido fortaleciendo a través de distintas estrategias, y por supuesto que el aislamiento. El aislamiento efectivo de las personas contagiadas en sus contactos estrechos es fundamental. Con respecto al testeo, como conté, el primer laboratorio lo tuvimos en enero, a las pocas semanas desde que China liberó el código genético del virus. Ya hoy día contamos con alrededor de 160 laboratorios que nos permiten detectar, podemos, hasta 70.000 exámenes al día. Hoy día estamos testeando alrededor de 60.000 exámenes de PCR diarios. Pero hemos fortalecido también esta estrategia a través de otros pilares. El pool testing, que significa que a través de un examen, yo puedo verificar, buscar a 5 o hasta 10 casos, y de esa manera optimizo el tema del testeo. El test de saliva ya lo tenemos implementado en algunas regiones. La próxima semana vamos a partir en el aeropuerto, haciéndole test de saliva, y ya partimos con una nueva estrategia, que es el test de antígeno. El test de antígeno detecta el virus, detecta una proteína del virus, pero la gran ventaja del test de antígeno es el tiempo oportuno. Es un test que se realiza en el mismo lugar donde se toma la muestra, por lo tanto, en 20, 30 minutos, la persona ya puede tener el resultado del examen, y eso permite no solamente aislar oportunamente a esa persona, sino que trazar a sus contactos estrechos, y de esa manera, obviamente, frenar la academia de contagio. Otra de las estrategias que ha sido un pilar fundamental en esta estrategia de TTA ha sido la estrategia de búsqueda activa. En un principio, cuando partimos nosotros con la estrategia de testeo a nivel de toda la red asistencial, quiero decir que aquí la red asistencial, aquí una de las virtudes que ha tenido es que aquí ha estado el sector público, el sector privado, y también el sector académico. Las universidades han tenido un rol esencial en el trabajo, en poder fortalecer la red de laboratorio y también el sector privado. Por lo tanto, la asociación pública-privada en esto ha sido fundamental. La estrategia de búsqueda activa, lo que hacemos nosotros es salir a buscar aquellos casos positivos que no lo saben, un 30% de los casos que encontramos todos los días son asintomáticos, es decir, personas que están contagiando y no lo saben porque no tienen síntomas. Y por lo tanto, esta estrategia también ha sido un factor relevante para poder ir identificando los casos. Hemos salido a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes, hemos tomado esta estrategia a través de la Ceremis de Salud, de la atención primaria, con móviles que salimos a buscar. Estos son exámenes absolutamente gratuitos, voluntarios, por supuesto, y se sensibiliza a la población de la importancia de testearse porque de esa manera vamos a poder controlar la pandemia. Con respecto a la trazabilidad, la trazabilidad hoy día está principalmente en la atención primaria, en los consultorios, pero también hemos fortalecido la estrategia de trazabilidad a través de centros de trazabilidad regional. Las Ceremis de Salud han instalado centros de trazabilidad regional porque la atención primaria ha tenido que fortalecer principalmente su recurso humano en todo lo que es vacunación hoy día y por supuesto que también la atención de aquellas personas que no hemos podido atender durante el año pasado. El otro punto importante, la trazabilidad que hemos fortalecido, el EpiVigila, que es donde se realiza la notificación de los casos, sospechosos, también de los contactos estrechos, hemos tenido que fortalecer la tecnología para poder hacer una buena vigilancia. Todas las semanas nosotros tenemos un informe epidemiológico que se publica en la página del Ministerio de Salud donde están los 10 indicadores de trazabilidad por región y por comuna. Y de esa manera poder hacer un feedback e ir viendo dónde están los desafíos que tenemos para adelante. Aquí uno de los desafíos que hemos tenido y que no ha sido fácil es que las personas cuando se les llama por teléfono, se les hace la investigación epidemiológica, digan quiénes son sus contactos estrechos. Sabemos que es difícil porque ahí no se logra identificar a todos esos contactos estrechos porque cuando uno dice quién es un contacto estrecho, esa persona tiene que quedar 11 días en cuarentena y obviamente es una situación compleja, por lo tanto estamos sensibilizando de que una de las cosas importantes es importante que las personas declaren quiénes son los contactos estrechos que han estado en las últimas 48 horas. El otro tema es el aislamiento. El aislamiento ha sido vital. En un principio el aislamiento se hicieron en las casas, también obviamente aquellas personas que requerían hospitalización, pero instalamos uno de los pilares importantes del aislamiento es la estrategia de residencias sanitarias. Las residencias sanitarias lo que busca es poder tener un lugar de aislamiento para las personas que no cuentan en sus casas con un aislamiento seguro, oportuno, o que en su casa viven adultos mayores, o que por algún motivo no pueden realizar un aislamiento por distintos motivos de salud. Estos son lugares donde son seguros, hay profesionales de la salud que hacen además un seguimiento desde el punto de vista de salud de las personas, son absolutamente gratuitas para todas las personas que ingresen. Puede ingresar una persona que es compositivo, un contacto estrecho, personas que presentan alguna discapacidad, adultos mayores, y hoy día contamos con más de 170 residencias sanitarias a lo largo de todo Chile, con más de 12.000 cupos, y también con pertinencia regional y cultural. Y aquí hay un tema tremendamente relevante, la pertinencia cultural, porque hemos visto, por ejemplo, en Arica, tuvimos que implementar residencias sanitarias para distintas culturas de pueblos originarios para poder trasladar a esas personas. Por lo tanto, hemos ido fortaleciendo no solamente del punto de vista de número, de la estrategia de calidad, seguridad, sino que también de sensibilización para que las personas se vayan a una residencia sanitaria. Hay una coordinación nacional que está acá en el Ministerio de Salud, pero ello se relaciona y se coordina con las coordinaciones regionales que están en la Seremis de Salud. La comunicación de riesgo, durante todo el año hemos tenido distintas campañas comunicacionales desde los distintos temas, dirigidos a población joven, adultos mayores, en relación a que las personas tengan conocimiento del paso a paso. También hemos hecho campañas de comunicación de la importancia de las distintas medidas de autocuidado y, por supuesto, lo más importante es que son medidas que tenemos que ir manteniendo. Sobre todo, tuvimos que fortalecer las medidas durante el verano porque sabíamos que era después de un año en pandemia que las personas tenían un agotamiento, había una fatiga pandémica, pero además habíamos empezado un proceso de vacunación, había una tendencia a relajar las medidas de autocuidado y obviamente eso tenía un riesgo de mayor contagio. Y aquí una de las estrategias que establecimos fue las cuadrillas sanitarias. ¿Y qué son las cuadrillas sanitarias? Las cuadrillas sanitarias son jóvenes, jóvenes del mundo de la educación, de la salud, de las ciencias sociales, que lo que buscan es educar y sensibilizar a la población de la importancia de vivir en este modo COVID en forma permanente, de las medidas de autocuidado, de las medidas de distanciamiento, de evitar las aglomeraciones, de qué hacer en caso que tengamos síntomas, la consulta precoz. Y hemos establecido cuadrillas sanitarias en los distintos lugares y en los distintos momentos. Cuadrillas sanitarias en la calle, cuadrillas sanitarias en la ruta, cuando partieron las vacaciones, cuadrillas sanitarias en los colegios, que ahí son los mismos jóvenes que son cuadrilleros, y también en el verano en la playa. Por lo tanto, estos son jóvenes que lo que busca es educar y sensibilizar en forma permanente a la población, no solamente las medidas de autocuidado, sino que dar respuesta a las inquietudes de las personas, las dudas, las consultas, y sobre todo los temores. Y también, obviamente, la importancia de la consulta precoz y qué hacer en caso de que una persona es COVID positivo y cómo actuar. Por lo tanto, ellos han tenido un rol fundamental. Hoy día, tenemos más de 400 cuadrilleros a lo largo de todas las regiones y vamos implementando y fortaleciendo en función de cómo va evolucionando cada una de las regiones. También, el año pasado, sabíamos que la pandemia estaba produciendo un impacto en salud mental importante, tener, no solamente por la pandemia misma, pero sino que por las medidas que estábamos tomando desde el punto de vista del impacto social de tener las personas en cuarentena, de la incertidumbre, de los temores que producía la pandemia. Y lanzamos un programa, el presidente de la República, el año pasado, en julio, lanzamos el plan Saludablemente que busca apoyar a la población en modo COVID con una plataforma donde tiene distintas formas de apoyo, también consulta telefónica al punto de vista psicológico y una mesa saludablemente con distintos actores del punto académico, social, distintos ministerios que se dieron una serie de recomendaciones que estamos ya, muchas de ellas, implementadas con un aumento de recursos importantes para poder dar respuesta a los temas de salud mental. La vacunación llegó el 24 de diciembre, tuvimos un lindo regalo de Navidad, llegaron las primeras vacunas. Ahora, la vacunación contra el COVID, el plan de vacunación contra el COVID es un trabajo que partió varios meses antes. ¿Y cuándo partió? Con una planificación, una planificación que partió en abril del año pasado, donde el presidente de la República unió un trabajo de los tres ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencias y también Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el foco era en cómo tener en Chile vacunas oportunamente que sean seguras, que sean de calidad, que sean aprobadas y que pueda llegar a toda la población de nuestro país. Y es por eso que cada uno de los ministerios tuvimos comités que trabajamos coordinadamente durante todo el año para que esto pudiera ser efectivo. Y acá hubo algunos pilares que fueron esenciales. El trabajo con la academia, con las universidades, la coordinación que hizo el Ministerio de Ciencias con las distintas universidades para poder hacer estudios clínicos en nuestro país fue uno de los pilares esenciales y aquí también participó el sector privado, creo que la colaboración público-privada para poder financiar algunos de estos estudios clínicos también fue vital. Y esa coordinación el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus embajadores conversando con los distintos países para poder disponer de vacunas oportunamente, sabíamos que Estados Unidos estaba haciendo estudios, sabíamos que China también, sabíamos que Inglaterra también y por lo tanto y Alemania también, por lo tanto a través de los embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores y nombró un coordinador que fue Rodrigo Yáñez que fue quien lideró todos los contratos para poder llevar a cabo esta estrategia. Acá lo más importante fue poner sobre la mesa los temas de salud, tecnología, calidad, seguridad y no las relaciones políticas, por lo tanto eso ha permitido obviamente dar resultado a lo que tenemos hoy día. Y acá un poco de las fotos muestran la coordinación en reuniones con la atención primaria, cuando llegaron las vacunas, una logística de distribución importante que Chile ya tenía implementado. Acá fue la coordinación de un inicio, tener un plan nacional de inmunizaciones histórico que ha sido exitoso en todos los planes de vacunación en Chile que ha permitido bajar esta estrategia y que hoy día nos permite dar respuesta a lo que tenemos de vacunación. Subsecretaria, perdón que le interrumpa, estamos ya un poquito sobre el tiempo, si podría terminar en los últimos cinco minutos. Estos son los números que voy a pasar, los números que tenemos con respecto a la vacunación, la situación epidemiológica actual, solamente este dato, hoy día nosotros tuvimos en mayo el periodo más duro cuando tuvimos una alta tasa de positividad, pero sin embargo el número de exámenes que hacían eran alrededor de 20.000, hoy día estamos en una situación compleja con alrededor de 5.000, 6.000 casos diarios, pero obviamente estamos con un número de exámenes bastante mayor, la situación de la pandemia que ha sido bastante asincrónica a lo largo de nuestro país y cuáles son los desafíos que tenemos para adelante, tener un seguimiento del programa de inmunización, un fortalecimiento de la vigilancia y obviamente uno de los temas más importantes que también se está discutiendo a nivel mundial es los secuelas que va a dejar esta enfermedad en el mediano y largo plazo. Eso sería por mi parte. Muchas gracias subsecretaria, muy interesante y esperamos tener un poco más de espacio en las preguntas para detallar lo que se nos viene. Ahora le dejo a la palabra la doctora Margo Sini. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo escuchaba la verdad y veía el video con emoción. Me emocionó el video porque yo decía pero cómo puede ser que hemos vivido tantas cosas durante este año y aquí en frente de todos ustedes yo quisiera darle mil veces gracias a la persona de la doctora Paula Daza porque realmente yo encuentro que su esfuerzo y su entrega personal han sido increíblemente generosos y en ella también detrás de ella a cuántos cientos de personas incógnitas que están detrás de los gestores los tomadores de decisión en el nivel central y en el nivel local ayudando muchas veces en forma muy desinteresada a empujar y todas estas iniciativas imagínense lo difícil que es cuando la doctora Daza se toma una decisión en el nivel central ¿no es cierto? y una decisión técnica y ustedes comprenderán lo difícil que es que ello se comunique y se termine implementando hasta en la última aposta rural de nuestro país eso es un trabajo gigantesco ¿no? y ha sido un tremendo tremendo desafío para para nuestro sistema de salud yo reflexionaba sobre lo que hemos vivido ¿ah? y sin duda que uno podría recordarse de todo lo malo y todo el sufrimiento y la cantidad de personas fallecidas y familias que han sufrido muchísimo ¿no? pero pero quisiera pensar que esta pandemia también ha significado una oportunidad ¿ah? es una gran oportunidad porque Chile puede salir fortalecido de esto ¿no? y quisiera pensar en qué es lo que Chile puede ganar con esto y se me ocurrían algunas cosas en el sector salud en el sector salud en particular ¿no? siempre el sector salud hemos tenido la aspiración de poder llevarlo a un nivel de tecnología ¿no es cierto? y de sistemas de información y comunicaciones mucho mayor del que teníamos bueno este fue un empujón tremendo ¿no? que nos hizo avanzar probablemente lo que podríamos haber avanzado en cinco años en unos meses ¿no? así que el sector salud probablemente va a avanzar avanzó muy rápido en sistemas de información y vigilancia en comunicaciones vean ustedes cómo rompimos todas las barreras y incluso el prestador en la atención primaria ¿no es cierto? espontáneamente estableció una serie de canales de comunicación con la comunidad que no existían y no existían y empezaron que las páginas web que los celulares que los ves con mi consultorio con mi nivel local se acercó el sistema de salud en la atención primaria a su comunidad ¿no? se conectó ¿no? yo a veces me entretenía mirando algunas páginas web de algunos municipios y como los chateos decían quedan tres horas para Papa Nicolau y la señora se inscribía o cuatro horas para no sé qué y así íbamos optimizando los recursos la cantidad de barreras que cruzamos en flexibilización en flexibilización de roles en el sistema de salud ¿ah? ustedes no se no se imagina la cantidad de profesionales que tuvieron que ampliar su mirada sus capacidades sin ir más lejos yo era epidemióloga de enfermedades crónicas ¿ah? y súbitamente tuve que que ponerme al día y tratar de ayudar y trabajar en esto de una enfermedad transmisible ¿no? pero dentistas dirigiendo trazabilidad otros profesionales de salud todos tomando roles que muchas veces no les correspondían ¿no? para colaborar flexibilizando y eso es un eso es una característica de nuestra atención primaria pública sobre todo ¿no es cierto? que es una característica muy resiliente que ha hecho probablemente yo comparado con otros países ¿no es cierto? todos los países con el impacto del COVID han disminuido la actividad que ejercían ¿no es cierto? menos controles menos atenciones menos actividades han podido hacer muchas veces cuantitativamente menos cosas pero el impacto en países como África Asia en otros lados ¿no es cierto? cuando hacen menos cosas el impacto se ve en mortalidad infantil en mortalidad materna mayor letalidad realmente en cambio en Chile quizás dejamos de hacer algunas actividades ¿no es cierto? pero no afectamos grandemente nuestros resultados sanitarios en las cosas más importantes ¿no? como la mortalidad materna la mortalidad infantil se fijan ese tipo de cosas que porque de alguna manera tenemos la noción y nuestro sistema de salud sobre todo la atención primaria ¿no? tiene un sistema de organizarse que tiene esta lógica de que sabemos identificar a los de más riesgo y tenemos embarazadas de más riesgo y tenemos programas de atención para personas crónicas de más riesgo y sabemos y los tenemos más o menos identificados en las comunidades entonces cuando no se puede hacer mucho bueno por lo menos a ellos los llamamos por lo menos a ellos les llevamos los fármacos y vimos la forma de mantener la cadena ¿no es cierto? de ayuda a estas personas pensaba en la colaboración público-privada la doctora Daza la mencionó que ha sido muy virtuosa la y pienso que esta enfermedad infecciosa tiene un gran potencial de hacer avanzar nuestro modelo de atención de cuidados crónicos ¿ok? ¿y por qué? porque piensen ustedes toda esta idea de la trazabilidad ¿cierto? de controlar y vigilar en el tiempo ¿cierto? a personas que están viviendo algo de alto riesgo ¿cierto? es el mismo concepto que nosotros debíamos tener siempre ¿cierto? con los enfermos crónicos de más alto riesgo por lo tanto estos equipos que hemos formado estos esfuerzos coordinados ¿no es cierto? para poder llamar con ustedes conocer y identificar los sistemas de información es algo que podría permanecer de hecho en el tiempo y ayudaría mucho a nuestras estrategias de manejo de multimodidad crónica de alto riesgo en fin podría beneficiar otras áreas de nuestro quehacer ¿ah? sin duda que el sistema de vigilancia epidemiológico de nuestro país va aprendió mucho y va a ganar mucho cuando nos sentemos y yo creo que ese es un importante llamado a cómo reestructurar nuestro sistema de vigilancia de salud pública integral ¿no? porque hay grandes aprendizajes durante esta pandemia ahora piensen ustedes que muchas veces a uno se le olvida yo creo que en dos años más vamos a mirar desde más lejos lo que ocurrió este año y a mucha gente se le olvida las pandemias están dentro del listado de lo que son las catástrofes ¿ah? entonces catástrofes ¿me entiende? como los terremotos los tsunamis las guerras los atentados terroristas las inundaciones ¿me entiende? en ese nivel hay de acción y lo que lo que define las catástrofes es que supera la capacidad de todos los sistemas ¿ok? de todos los sistemas que teníamos ¿ok? entonces no es de extrañar de que todos todos digamos pucha pero pudimos pudimos haber hecho más aquí más allá o queríamos haber hecho esto antes bueno para eso hay que estar preparados y preparados desde años antes ¿no? para responder a una catástrofe pandémica ¿no? ese es un gran aprendizaje porque hacerlo en el camino demora ¿no? demora y sin duda sin duda esto 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 lo vamos a mirar con otros ojos con más distancia en unos años más ¿no? cuando miremos hacia atrás todo lo que fuimos capaces de hacer en la situación de catástrofe ¿ok? finalmente gran oportunidad porque los impactos sociales profundos son los momentos en que podemos generar cambios sociales ¿ok? cambios sociales cambios de conductas de personas que ya lo estamos viendo ¿no es cierto? como la gente ha aprendido a tener otro tipo de conducta pero cambios que pueden ojalá llevar en lo profundo a cambios culturales incluso valóricos ¿ok? porque nos dimos cuenta que un virus ¿no es cierto? finalmente tenía mucho que ver con todo todo lo que nos ocurre tenía que ver con los enfermos crónicos también ¿no? nos hizo ver enrostrar nos sacó a la primera plana algo que los saludistas la gente del sector salud sabía muy bien ¿no? que estábamos viviendo una pandemia de enfermedades crónicas pero solo pero tuvo que venir esta pandemia para enrostrarlo ¿no es cierto? lo grave que esto era ¿no es cierto? de que estas personas morían 70 veces más que las otras ¿no es cierto? que estas personas se hospitalizaban 6 veces más ¿no? y que no era responsabilidad solamente el sistema de salud el atender a los enfermeros crónicos era la comunidad era responsabilidad a la comunidad porque a la comunidad le afecta lo que le pase a mi vecina adulta mayor es que es diabética ¿ah? y yo le llevo los fármacos y la ayudo y trato de de colaborar ¿no es cierto? bueno porque estamos interrelacionados y por último no queremos que ella termine en la UCI porque ella va a ocupar la misma cama de UCI que va a necesitar mi hijo el día de mañana y empezamos con una lógica ¿no es cierto? de solidaridad una lógica de pensar en el bien común ¿no? que es la lógica de las políticas de salud pública ¿ah? y es hacia donde podemos caminar debemos caminar y sin duda podemos ganar mucho porque con esa lógica nosotros entendemos lo que es las medidas regulatorias las políticas públicas masivas en salud pública ¿ah? sin esa lógica sin ese cambio paradigma casi un cambio paradigma ético no se entienden las regulaciones ¿no? así es que bueno yo prefiero ver todo esto como una gran oportunidad y y espero que muchos y ojalá las universidades tenemos y estemos llamadas a lo que es la la esta discusión esta discusión tan rica ¿no es cierto? de los aprendizajes para el futuro ¿no? Y poder construir, ¿no es cierto?, un nuevo sistema de vigilancia integral de salud pública, y en eso estamos muy animados, y a colaborar en lo que se requiera. Piensen ustedes que lo que se nos viene es que tenemos listas de esperajes siete veces más grandes que en el 2019, y todos nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, ahora que se paró la continuidad de la atención y cómo era la magnitud de la acumulación cuando tú paras esta especie de correa transportadora, ¿no?, de atender enfermos crónicos, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Y el desafío que es, ¿no es cierto?, hacernos cargo de eso, tratando de desarrollar modelos de estratificación por riesgo, que nos permitan tomar decisiones lógicas con recursos tan escasos, ¿no? ¿Quién va primero?, ¿no?, en estas listas de espera. Todo eso es una discusión muy, muy, muy importante. Hacernos cargo de los cinco millones de personas obesas en Chile, hoy día, hoy día a nadie le queda duda, ¿no es cierto?, de que esto es así, ¿ah? Y cada empleador, si antes no entendían el sector productivo, la industria y los empleadores, no les había llegado el mensaje, ¿no es cierto?, de que las enfermedades crónicas podían impactar el cuatro por ciento de, cuatro puntos porcentuales del PIB, ¿no? Bueno, hoy día cada empleador vivió, vivió tener que dejar a los enfermos crónicos de su casa, no podían trabajar, ¿no?, vivió lo de las licencias médicas, lo de enfermos graves, etc., y vio cómo se producía este impacto en su quehacer. Así es que, bueno, un llamado a cuidarse, porque estamos, digamos, en una fase de alza, ya son tres semanas de alza, desgraciadamente, fallecen hoy día en Chile casi cuatro personas por hora de COVID, sea confirmado o probado, o sospechoso, ¿no?, lo que es el doble que lo que ocurrió en septiembre, ¿no? Así es que esto no ha terminado, esto es largo, y el llamado, ¿no es cierto?, a que si comienzas con cualquier tipo de síntoma, ante cualquier duda, por favor, ponte la mascarilla primero, antes de hacer ninguna cosa, después siéntate y piensa a quién tienes que llamar por teléfono, ¿ok?, a tu centro de salud, a tu centro de salud, y a todos los con que estuviste los dos días anteriores, ¿no?, antes de que el sistema de trazabilidad actúe. No esperemos a que toda la institucionalidad actúe, ¿no es cierto?, necesitamos las personas ser protagonistas, ¿no?, y consultar muy precozmente, eso corta la cadena de transmisión, declarar todos nuestros contactos expresos de todas maneras, y por favor, ventanas abiertas, puertas abiertas, ¿no es cierto?, y acoger todas las medidas sanitarias que se nos imponen en estos momentos, porque tienen una racionalidad esencial, ¿ah? Hay gente, casi cuatro personas mueren por hora en este momento. Un minuto. Perdón, justo nos cruzamos. Muchísimas gracias, doctora Margozini, muy interesante también ver cómo los aprendizajes de esta pandemia también sirven para trasladarse a otro tipo de enfermedades, o a otro tipo de tratamiento, y lo que podemos aprender, así que muchísimas gracias, y muchas gracias por la advertencia también. Los dejo ahora con el doctor O'Brien. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Uf, la verdad que uno podría reflexionar en tantos puntos porque esta pandemia nos ha tocado prácticamente todos los puntos de la vida. de tal manera que hay muchos, muchos aspectos que uno podría tocar. Yo partiría diciendo que básicamente esta pandemia releva la relevancia de un virus que afecta la relación de nuestra vida moderna. es este difícil balance de una vida moderna, agitada, aglomerada, con un virus que se aprovecha de esa aglomeración, de esa agitación, para transmitirse entre las personas. Y lograr el justo balance entre poder sostener esta vida y poder permitir el control de virus es la complejidad de esta pandemia. Si uno pudiera decirlo de una manera probablemente muy extremista, pero haciendo la prueba de concepto, si todo el mundo, en todo el mundo, cada persona se separara de otra por dos metros, por 15 días, se acaba la pandemia. ¿Por qué se acaba la posibilidad de que el virus se pueda transmitir? Entonces, sabemos que lo podríamos cortar así, pero obviamente eso es absolutamente impracticable. Entonces, la pregunta es cómo podemos irnos acercando a esa realidad. Y esa es la estrategia. Y esa es la estrategia que han adoptado los países. Y esa es la estrategia chilena. Antes de dar simplemente un comentario general para tratar de dejar espacio a la pregunta, porque la subsecretaria mostró los elementos claves de la estrategia. Quizás mi disclaimer es que yo vengo de la academia, de la universidad, he colaborado con muchas ganas con la autoridad de salud en diferentes aspectos, pero tengo una visión independiente de la autoridad de salud y diferente incluso políticamente. Así que creo que eso es bueno. Creo que es importante tener visiones diferentes. Y quiero partir con el mensaje que dijo Paula. Yo quiero reconocer en Paula Daza realmente a una persona que ha hecho una gran labor en esta pandemia. Esto se lo digo por primera vez. Yo creo que la palabra que más se me viene a la cabeza del inglés, que es su manejo, ha sido gracious, que no significa gracioso. Significa probablemente ha sido una mezcla de gentil, delicado, eficiente y confiable. La gente confía en los mensajes. Y eso es muy, muy importante. Sobre la estrategia chilena, uno ve fortalezas y ve debilidades. Si yo tuviera que hacer una evaluación global, externa, yo creo que ha sido una estrategia con bastantes más fortalezas que debilidades. Y especialmente si uno quiere entrar en las odiosas comparaciones, creo que hay poca duda que lo que ha hecho Chile desde el inicio de esta pandemia, comparado no solo con nuestros vecinos, sino que con muchos países del mundo, ha sido y es destacable. Independiente de todos los procesos de crítica que pueden haber habido entre medio y que algunos efectivamente eran con razón. ¿Cuáles son a mi manera de ver la fortaleza fundamental de esta estrategia? La numeró la subsecretaria. La capacidad de implementar un testeo que claramente llegó a liderar no solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Basado en la segunda fortaleza, la colaboración. Esta pandemia al fin logró que se produjera una colaboración intensa entre las universidades, las sociedades científicas, los ministerios, la academia y el mundo privado. Y eso hay que sostenerlo en el tiempo, porque por Dios que nos va bien cuando colaboramos. Una tercera fortaleza ha sido, a mi manera, una planificación adecuada. En Chile se ha planificado. La planificación no ha sido perfecta, se han cometido errores, pero ha habido, evidentemente, un camino planificado y que le agregaría el término apolítico. Cosa que no pueden decir todo. Ha sido sin ningún cerro que he visto yo en la formación de tipo político. Nadie se le pregunta sobre los aspectos políticos cuando son invitados a participar y a aconsejar y a participar en el desarrollo de políticas públicas. Y eso creo que ha sido fundamental. El apoyo de expertos creo que ha sido una fortaleza y que la autoridad haya llamado a estos expertos a participar en los diferentes consejos. La recolección de datos. Chile tiene un sistema y ha tenido un sistema de salud que también tiene fortaleza, pero también ha tenido muchas debilidades en el tiempo. Y una de ellas ha sido la capacidad de tener datos sólidos para poder tomar decisiones. Hemos mejorado en las últimas décadas, no hay ninguna duda. Pero esta pandemia nos mostró que nos faltaba la capacidad de recolectar suficientes datos para tomar decisiones mejor fundadas. Aquí el Ministerio de Ciencia y Tecnología jugó un rol brutal a mi manera de ver y logró poco a poco, tras Bamblina, ir juntando información relevante para nutrir, junto con equipos de los servicios de salud, las universidades de datos confiables, que permite que hoy día entonces nosotros miremos las páginas del gobierno de Chile y todo el mundo le cree a los datos. No hay duda que los pacientes fallecidos que están deportados ahí, duros datos, pero ahora llegamos a un acuerdo, ¿no es cierto? Y ahí lo que sale ahí no se disputa, los números de casos, las camas UCI, que inicialmente hubo que hallar un recuento paralelo, ahora, ¿no es cierto?, porque no teníamos los datos, ahora se lleva en forma clara y precisa. Y tenemos una clara visión de entonces cómo va la pandemia y ver la página gov.cl con todos los datos que tiene es dentro de todo un lujo. No conozco páginas de otro país que tenga ese nivel de información al día cómo se obtiene en nuestro país. Esas son fortalezas y hay que reconocerlas y hay que aplaudirlas. ¿Dónde están a mi manera de ver las debilidades y los aprendizajes para el futuro? Y esto lo conversamos largamente en sus momentos, en estos momentos de aprendizaje. La colaboración entre las autoridades centrales con las autoridades municipales y locales y atención primaria fue de lento echar a andar. Y ese motor que partió lento atentó de alguna manera contra la posibilidad de una estrategia de TTA más eficiente. Es cierto que primero había que tener los testeos y las capacidades para hacerlo, pero probablemente aprendimos que está dando muy buenos frutos el que conversemos más entre las autoridades centrales, las autoridades políticas locales, la atención primaria local, integremos mejor los sistemas para avanzar de una manera más rápida. Hubiera tenido impacto si hubiéramos implementado una estrategia de TTA más precoz en quizás lograr que ese peak inicial, ¿no es cierto?, de tantos casos, donde el objetivo fundamental era evitar el colapso sanitario, que se logró, de tal manera que ese objetivo se logró, pero hubiéramos podido quizás aplanar un poquito más esa curva para que no hubiera sido tan intensa. Eso ya es ciencia ficción. De alguna manera tratar de proyectar hacia atrás si eso hubiera sido así o no. Si hubiéramos logrado implementar una estrategia de TTA quizás más agresiva desde el comienzo. Pero claramente para la futura pandemia, que van a venir probablemente 5, 10 o 20 años, esto es algo que hay que tener muy presente. Lo mismo, algo retardado, fue la incorporación de la residencia sanitaria dentro de todo el sistema. La necesidad de tratar de lograr que las personas que estaban siendo infectadas, especialmente en las zonas de las mega urbes, con los pocos espacios de posibilidad de aislamiento en sus casas, pudieran ir a un lugar rápidamente, nos costó un poco implementarlo, y eso probablemente también habría podido quizás lograr que la curva fuera menos intensa, por lo menos la curva inicial. Una vez implementado, eso avanzó tremendamente bien. Un solo comentario sobre la estrategia de las cuarentenas, ¿no es cierto?, que siempre hay tiras y aflojas sobre las cuarentenas, la famosa idea de la cuarentena dinámica, que yo debo decir probablemente que fui uno de los que, habiendo leído los documentos iniciales que venían desde Inglaterra, planteó la posibilidad de que las cuarentenas dinámicas iban a ser la estrategia que el mundo iba a adoptar probablemente a lo largo del tiempo, y así se ha ido demostrando. Las cuarentenas permanentes, ¿no es cierto?, que tanto nos hacían dudar cuando veíamos a Argentina al comienzo de la pandemia, que no tenía caso, no tenía caso, pasaba uno o dos meses, decíamos, bien por los manos argentinos, pero ¿cómo van a sostener esa cuarentena y qué va a pasar cuando la abran? Y efectivamente ocurrió que este virus no respeta tiempos y uno abre la cuarentena porque la gente tiene que vivir nuevamente, volver en este difícil balance de esta socialización y el virus encuentra un caldo de cultivo para diseminarse, ¿no es cierto?, sin parangón y Argentina entonces tuvo un descontrol muy, muy severo. Y es entonces que vuelve el concepto que las cuarentenas primero sirven hay algunos que las cuestionen, podemos mostrarla a Baval, pero es claro que las cuarentenas sirven, pero que esas cuarentenas tienen que ser por tiempo acotadas, tienen que ser dinámicas y tienen que ser bien planificadas. Avanzamos como país también en cómo planificar la cuarentena con la información que se iba proveyendo, ¿no es cierto?, para tomar las mejores decisiones y creo que lo que está haciendo Chile hoy día en su plan paso a paso es centrado, es lógico, es inteligente y va a ir teniendo el efecto de mantener esta pandemia bajo control. Para tocar el último punto que quiero mencionar, que es de la vacunación, que obviamente es algo que no tengo que aplaudirlo yo, también la doctora Daza se refirió, esta es una estrategia que tiene múltiples actores, podríamos hablar toda la tarde sobre los múltiples actores que han trabajado para lograr que hoy día Chile tenga la posibilidad de distribuir vacunas para el 30% de la población blanco hoy día y para llegar al objetivo probablemente en junio o julio de prácticamente toda la población blanco, si es que todo sigue. Gran, gran logro, esto es reconocido por todos en el mundo. Obviamente vienen las incertidumbres para adelante porque con toda pandemia sigue habiendo incertidumbre. ¿Cuál va a ser el impacto real de la vacunación? Estamos esperando fundamentalmente que se empiece a notar en la disminución de los casos fatales y severos, nuestros adultos mayores, los primeros protegidos, ojalá hacia abril a posteriori que empiece a mostrarse el efecto, el impacto de la vacunación en la disminución de casos. Y ahí el mensaje de a todos quienes escuchan que tienen que mantener el control y tenemos que mantener el control de la pandemia en este periodo mientras esperamos que las vacunas hagan efecto. Una doce de vacunas protege muy poco, dos doce de vacunas protege bastante, después de los quince días fundamentalmente. No podemos sentirnos seguros con vacunación todavía. Tenemos que esperar que haga su impacto, probablemente hacia el segundo semestre, si todo va bien. Vamos a poder empezar a relajar algo, alguna de las medidas. Vamos a estar atentos a las variantes. Yo creo que es bueno ser transparente. Las variantes son estos virus que mutan y algunos lo pueden hacer en forma significativa. Tenemos una razonable esperanza, sin embargo, que la vacunación va a lograr controlar la gran mayoría de las variantes y la única manera de evitar que sigan surgiendo variantes es mantener este virus bajo control. Las variantes vienen fundamentalmente a aquellos países que han hecho mal la pega. y hay países en nuestro continente especialmente que han hecho muy mal la pega. Así que a seguir cuidándose. Hay muchos puntos para discutir, pero creo que esos son los mensajes fundamentales que quería dar en esta visión general de lo que ha sido el manejo de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estamos ya casi en la hora, así que vamos a aprovechar para hacer un par de preguntas a la subsecretaria Daza. Y la verdad que todas las preguntas que nos han hecho se dirigen a la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las proyecciones para el invierno? Pensando que hemos llevado, que la vacunación va avanzando bien. ¿Y cuáles son los desafíos más grandes que podemos esperar dentro de los últimos seis meses? Por último, y si alcanza, ¿cuánto tiempo creen que se pueda recuperar la normalidad? ¿Andar sin mascarilla? ¿Se ve un futuro cercano? Así que, bueno, la dejo con esas grandes preguntas que son las grandes interrogantes. Muchísimas gracias, subsecretaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Miguel y gracias Paula por las palabras. La verdad que esto, yo soy la cara de un tremendo equipo, de un gran equipo de trabajo, y que donde ustedes han tenido una participación importante también, la academia, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, han jugado un rol, y todas las universidades. Yo creo que, como dijo el doctor O'Ryan, esta pandemia nos ha dado algunas oportunidades, y una de esas es que la colaboración público-privada con la academia, con la sociedad científica, ha sido fundamental para poder desarrollar cada una de estas estrategias. Habiendo dicho eso, a ver, nosotros lo hemos dicho, antes de que tengamos un 80% de la población vacunada, si todo va evolucionando bien, obviamente podemos difícilmente ver algún cambio importante desde el punto de vista de resultados, de avance. Hemos ido avanzando bien con el plan de vacunación, y eso es muy positivo. Pero, obviamente, mientras no tengamos un porcentaje importante de la población vacunada, hablar de normalidad o de algo de normalidad, estas medidas de pandemia, la pandemia nos va a acompañar todo el 2021. Probablemente vamos a tener periodos y momentos con mayores libertades, como lo hemos tenido, pero la verdad que vemos hoy día que tenemos que esperar, tenemos que seguir avanzando con el plan con la campaña de vacunación, pero tenemos tremendos desafíos. El doctor O'Ryan lo dijo, la aparición de nuevas variantes nos pone nuevos desafíos en todos los aspectos, no solamente en el aspecto diagnóstico, sino en el aspecto de contagiosidad. Sabemos que algunas de estas variantes son bastante más contagiosas, por lo tanto nos ha obligado a tener refuerzos, vigilancia a nivel de nuestras fronteras. Por lo tanto, ese es un nuevo desafío que tenemos desde el punto de vista de las mutaciones que pueden ocurrir con el coronavirus, y eso es un desafío grande. ¿Qué nos espera para adelante? La doctora Margo Cini lo dijo. Hoy día creo que tenemos desafío desde el punto de vista de las enfermedades no transmisibles, tenemos desfazfío de las enfermedades transmisibles, VIH, o sea, tenemos una obesidad, en Chile obesidad y sobrepeso que alcanza el 70% de la población, o sea, del punto de vista de salud pública tenemos varios desafíos por delante que probablemente hoy día están un poco silenciados producto de la pandemia COVID, pero claramente están ahí, están ahí, tenemos listas de espera, por lo tanto, tenemos desafíos que nos va a dejar esta pandemia, pero también oportunidades. Yo creo que tenemos que ver, tratar de ver el vaso lleno de qué es lo que nos ha enseñado y tenemos que rescatar las cosas que nos ha enseñado de esta pandemia como sociedad. Más allá de lo que podemos hablar del punto de vista de salud, de salud pública, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que vivimos en comunidad y eso es una cosa que se nos tiene que dejar, que lo que hacemos cada uno de nosotros impacta al otro y mientras no solucionemos los problemas como comunidad va a ser muy difícil, obviamente, controlar una situación del punto de vista sanitario. Eso, por mi parte. Bueno, estando ya un poquito pasado de la hora, les agradezco muchísimo en nombre del SEP y todas las y todas quienes nos asistieron a este seminario y nos están viendo y nos verán vía streaming, a la subsecretaria DASA, a la doctora Margo Cini, al doctor O'Brien. Está claro el mensaje, ¿no es cierto?, a seguirnos cuidando como comunidad y a no bajar los brazos porque sigue para largo, ¿no es cierto?, así que muchísimas gracias, nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.